Como con barroca y punano, derrado de un poco tal, su paso se ha encaminado, derecho para lavar, lo lleva el presentimiento de que en aquel poterito no existe ya el bonicito, que era su único ideal. Recordaba aquella sobra de garota cuando Minga de la burro se pasaba, un metapunga hacia el codillo escoraceaba y en los burros se ligaba un betecón. Cuando no era tan unero por los tiras, la lanciaba sin tener manchamiento, y una mina le sacaba todo el vento y jugó con su pasión. Era un bosque jodiquero, que sudaba de gemera, una de una curandera, mechera de profesión, pero vivía en durpida, de encajeando a la vitalita, que le pasaba la quinta, que le sacaba el patón. Y una noche dando muestras de coraje, los dos brazos se trenzaron en el bajo, y el cirujo a que era adicto para el taco, al cambio le cobró caros amores. Y una noche dando muestras de coraje, la lanciaba sin la mina, y campaneando un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quemera, y solos en su dolor. Como con barrio caipunano, de rabo de agua a un portal, sus pasos han caminado, derecho a palabra, los llevó el presentimiento, de que en aquel postrerito, no existe ya ningún instinto, que eras único ideal. Un día te voy a pasar la letra que la sé de memoria, la otra letra de cirujas, que la cantaba a la final de Rita Fossati, cancionista uruguaya, que no llegó al disco, y fue una gran cancionista. Te quise y me despreciaste, por vos me hice un ciruja, y en tus encantos de bruja, ahogué el ideal de mi amor. Y si de mí te alejaste, para los caros antojos, ¿por qué venís con tus ojos a renovar mi dolor? Hoy desecho mis ensueños virginales, y apenado por la rueda de sesiones, no deseo las piadosas compasiones, ya que el mundo del rencor me llenó. Soy capaz de irme solo con mis males, de llorar por vos si fuera necesario, de vivir sujeto siempre a mi calvario, pero de arrastrármelo. Te amé confiado en tu gracia, busqué en tu amor cosas puras, y después de esternura mis sentimientos ahogué. Y si de mí te alejaste, por los caros antojos, ¿por qué venís con tus ojos a renovar mi dolor? Hoy desecho mis ensueños virginales, y apenado por la rueda de sesiones, no deseo las piadosas compasiones, ya que el mundo del rencor me llenó. Soy capaz de irme solo con mis males, de llorar por vos si fuera necesario, de vivir sujeto siempre a mi calvario, pero de arrastrármelo. Te amé confiado en tu gracia, busqué en tu amor cosas puras, y en mi pobre ternura, mis sentimientos ahogué. Y si de mí te alejaste, por los caros antojos, ¿por qué venís con tus ojos a renovar mi dolor? Él se lo cantaba Vista Fossati, y otra vez está en la charla el recuerdo de Vittorio, que la escuchaba junto conmigo, Vista Fossati, cantora caramba uruguaya, que no gira en armas, no sabe nada, que fue, fue gloriosa Vista Fossati, cantaba muy atento con cerdas para risa, a mí a la guitarra, las tengo grabadas, cada tengo grabadas. Pénsame de ser siempre de Vista Fossati. No sé de quién era, cantaba Vista, no sé de quién era. Te quise y me despreciaste, por vos me hiciste un ciruján.